¿Qué es el buscador de tesoro en la playa? Bueno, acá hay buscadores de tesoro en la playa Con los detectores de metal están Hola Mucho viento, mucho viento Vamos pederando con el viento en contra de la playa Desafiando el viento Así está la playa De San Clemente del Tuyú Viernes 15 de julio del 2022 Estamos a la altura de la zona del centro Un grande edificio de Ria Sor Los balnearios Ahora están un poquito quedados, abandonados Por supuesto porque es invierno Y allá está el último balneario El famoso balneario Edén Que lo hemos puesto en varios videos Es el último balneario Da la avenida segunda al frente Avenida segunda y costanera Está el balneario atlántico también Este que tengo en frente Quizás Habirte en los restaurantes a la noche Para que la gente venga a cenar Ya se empieza a ver gente caminando en la playa Otra gente pescando Hay gente con detectores de metales Como vimos recién Y eso que es ideal ahora en invierno Con los detectores Porque en el mar se retira un poquito más Y tienen la posibilidad de buscar Todavía no llegamos a la playa mar El mar suele llegar Desde acá Unos 30 metros más Durante la noche Hasta acá Acá se nota la marca de humedad del mar La gente ahí pescando con los tramayos Vamos a sacar los tramayos Que están por poner Que grande Matías ¿Cómo andas muchachos? ¿Salieron o no? Un poco che ¿Pero están por meter ahora el tramayo o no? Sí Ya puse ya Espectacular ¿Pero tenías bien esto? Sí ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo lo voy a ponerlo Bueno acá está Ahora lo voy a poner de vuelta Matías ¿No? Bien Ahí tiene un tramayo ¿O no? Un fierro Ah un fierro No está saliendo mucho o no? No Estaba yendo Mirá Entonces la ranera ya está mejor Será por el clima será Y el mar de fondo Y para el pescado Y aparte está Fijate que está retirada la playa Está retirada Así que bueno Voy a seguir pedaleando ¿A dónde va? ¿Todo va tirando por acá no? Ah que no va Están santamente Me siga para allá para la playa norte Un poquito Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno gente conocida Matías López El pescador Quizá los peces O algo Ahí están reunidos Ahí están reunidos Ahí está el balneario Hay gente Hay mucha gente De la reunión De la reunión Ah venía primera Esta es avenida primera Esta es avenida primera ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gente conocida Casi de deporte Esta es avenida segunda Ahora vamos a cruzar La calle La calle 1 Ahí cruzamos la calle 1 A mi costado Izquierdo Está el acá El predio del acá Está el acá Está el acá Le lo tomó el club Al camino Bueno avenida segunda Y avenida talas Estamos llegando Esta avenida talas Famoso edificio El escorial A la izquierda Adelante Y acá está La estación de servicio Del AC Automóvil Club Argentino Esa es la sigla Para los que son de afuera Que no conocen Automóvil Club Argentino Va llegando gente De a poco Porque De Buenos Aires Estamos a unos 360 kilómetros Aproximadamente Bueno y algunos Día viernes Todavía trabajaban Y está llegando La gente ahora Ya mañana Va a estar más poblados Está la plaza Pereira Donde se suelen Hacer los recitales Y los espectáculos En el verano Tiene un anfiteatro Juegos para niños Puestos artesanales Vamos a hacer un breve recorrido Acá es donde Está la feria artesanal ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien Bien, bien Bueno, acá están los puertos Estos artesanales Están cerrados Seguramente Se van a abrir En la vacación de invierno Acá está El anfiteatro Y bandas famosas Y bandas famosas De todos los estilos musicales Desde tango Folclore Hasta rock Cumbia Lo que se imaginen La plaza Pereira Aquí está el escenario Acá convergen varias calles importantes de San Clemente Está hecho por una elevación como para que la gente pueda ver el espectáculo desde arriba Vamos a hacer una vuelta completa Otra vez Quería mostrar el interior Nada más ¿Qué pasa? 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 Acá está la calle 18 Es en la avenida Talas Bueno, hasta acá hicimos un buen recorrido Mostrando algo más de sangre 20 Acá salimos nuevamente a la calle 1 Que es la principal Y una cuadra más Otra vez estamos en Costanera Avenida Costanera Bueno, acá está No sé cómo llamarlo, Vadinho Club Ya no se dice más ni discoteca Pero bueno Es donde la juventud se esparce A la noche Se entretiene Donde vienen a bailar a la noche Antiguamente En nuestra época se hubiera dicho Boriche bailable Acá estamos Avenida Costanera y calle 18 Donde estaba Vadinho, bailable Ya está el Balneario Atlántico También enfrente Que tiene bar y restaurante Contramano Bueno Se ve que era un turista que lo conocía Y no vio la señal Que es Dirección contraria Acá estamos de vuelta en el Balneario Edén Y terminamos con la filmación Y vamos a seguir entrenando Adiós